Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Pokémon Cristal Antes de nada envío un saludo a Adrián Barra Baja 5 Que lleva tiempo queriendo un saludo, aunque yo ya lo saludé en un vídeo, pero bueno, no lo llego a encontrar Y también un saludo a Caillou Records, en inglés, Records Así que un saludito a ellos dos, hoy el episodio es calentito, en el título a lo mejor lo estáis viendo Porque vamos a hacer a continuación algo Por ejemplo, con Togetic nos vamos a Ciudad Iris, yo ya lo tengo todo planeado Porque tengo una partida que solo tengo que cargar Pero lo voy a hacer para que no se note la transición Y es lo que vais a ver a continuación Yo me quedo aquí Pero primero os voy a mostrar algo que ocurrió fuera de grabación Estuve entrenando a Haunter y a Sider Y ahí veréis ahora lo que ocurrió Perfecto, pues me dio por buscar Y en esta ruta Me apareció Solo tengo que cargar la partida Pero para darle realismo lo que voy a hacer es usar el Max Repelente Y a partir de aquí voy a cargar la partida Y necesito que mi Haunter ataque el primero Y no falle Una vez ocurra eso tendremos una oportunidad para capturarlo Así que voy a cargar la partida Ya he cargado la partida Ahora es cuestión de suerte Si veo que mi Haunter no ataca el primero Pues haré una transición hasta que veáis Como ataca el primero Porque si no podemos estar aquí mucho tiempo Aunque primero esperara a que salga Me he puesto el Max Repelente Para que ocurra esto Ahí está, dañado ¿Veis? Huye Pues voy a cargar la partida Hasta que yo ataque el primero Vamos a ver si tenemos suerte Menos mal Bueno, me ha costado un rato Hasta que el maldito Raikou le ha dado por dormirse, macho Bueno, ahora que está dormido El objetivo es sencillo Si hacemos primero mal de ojo Él nos hace rugido Entonces el combate se va también Tenemos que dormirle lo primero Y luego usar mal de ojo Una vez hecho esto Él ya Hay una probabilidad baja Yo creo de que use rugido Ahora lo que tenemos que hacer Es sacarle vida Y tenemos que evitar Que Haunter caiga derrotado Porque si cae derrotado El mal de ojo No funciona O sea, el mal de ojo Deja de funcionar Y eso es una mierda Yo creo que si cambiamos a Haunter Es arriesgado Porque también Nos puede joder Si se despierta Porque puede huir El mal de ojo se desvanece Si Haunter sale del combate O lo cambiamos A la mierda Así que bueno Como tenemos muchas Ultra Balls Vamos a ir probando Aunque dudo que tenga suerte Porque está en naranja No me fío de poner a Sider todavía Quiero que se despierte Hostia, está dormido, eh No se despierta No me fío Porque seguro que es cambiar a Haunter Y sale el cap Y se va Se va Raikou Se despierta y huye Seguro Con mi suerte Pero ya se ha movido más que Ojalá se dañe Toma Hostia Se ha dañado mucho, eh No, no Voy a dormir, eh Si puedo Toma Ahora está en rojo Ahora es mejor que antes A ver si deja de estar confundido No sé si los Turnos pasan Mientras está dormido Ya se ha movido más que Que Suicun Dentro de la Ultra Ball Hostia No me jodas Ay, Dios mío Pero Vale, más rojo O sea, menos rojo Imposible Madre mía Está confundido, tío Es que al final Se va a ir a la mierda Es que lo estoy viendo venir Señores Voy a dejar este turno Si veo que cae debilitado Pues os mostraré Lo que he vivido con Raikou Para que veáis la dificultad En total que me ha costado O sea, no A lo que me refiero Es que no voy a mostrar Únicamente El intento bueno Sino que voy a mostrar Todos los intentos Que me ha llevado a cabo Vale, sigue dormido Ahora mismo está en buenas condiciones Para ser capturado Solo hay que tener paciencia Ya está Venga, Raikou De momento Se está haciendo de rogar Por lo menos sigue dormido En cuanto peligre Mi Haunter Voy a curarlo Si no El mal de ojo Se desvanece Recordad No tiene ganas De moverse No tiene ganas De bailar Señores Bueno, a lo mejor A estas alturas Ya lo he hecho Pero Si queréis Que os muestre Un vídeo Sobre las 9 de la mañana De como El vecino de arriba Toca los cojones Arrastrando de forma De exagerada Algo Me lo podéis comentar Y lo subo al canal Dura dos minutos Es un resumen Madre mía Que está confuso, tío Bien Bueno, sigue He tenido suerte Porque si no Se va a la mierda Se va a la mierda Raiku Si se hubiera golpeado A sí mismo Que sigue confuso El hijo de perra Esto es lamentable Bueno Es cuestión de tiempo Se ha movido Tres veces No se ha querido capturar Pero yo creo que se capturará En algún momento Usando la lógica Es simplemente paciencia Raiku está dormido Si es que no hay más que comentar Joder Venga Haunter Por favor Bueno Haunter no O sea Ultra Ball Haunter ahora mismo No pinta nada Aún así Yo creo que me Bien Bueno Ya no está confuso Eso es lo único Bueno Lo único positivo Madre mía Cómo me ha destrozado Ahí Voy a curarme Voy a curarme Lo primero Espero que aguante Dormido Bastantes turnos Mochila Máxima poción No Super Espero que siga dormido Si no Me cago en todo Ahí estamos Me gusta dormir Yo creo que sí A ver Ultra Ball Venga Vamos a rezar Vamos a hacer lo mismo Que hacíamos con Suicune A contar A ver cuántas veces se mueve Uno Dos Casi Casi Bueno Bueno Yo creo que es más fácil Que Suicune Por el hecho De que Raiku puede escapar Yo creo que por esa razón Le bajaron la dificultad A la hora de capturarlo Pero como Suicune Es un Pokémon Que se mantiene en el combate A él le subieron La dificultad ¡Todo! Ya está Ya tenemos a Raiku Bueno pues Un Pokémon legendario más Este duro Pokémon Almacena energía En su cuerpo Después cuando se desplaza Por tierra La suelta Bueno pues ya está Tenemos a Raiku Maldito seas Vamos a ver Dónde está Entei Falta Entei Ya lo capturaremos Algún día Está allí De momento Nos olvidamos de él Vamos a seguir Con la historia A ver Vuelo Tenemos que ir a A Ciudad Olivo Habéis visto Al final he tenido que parar En esta hierba En este trozo de hierba Estaba En la parte derecha Y al final he ido A la izquierda Bueno Muelle del ferry De momento Bueno antes de hacer nada Voy a quitar a Haunter Que por ahora No sirve Pero sin lugar a dudas Cuando queramos A Entei Ahí va a estar El primero De momento De momento voy a dejar A Shider O sea En el equipo A ver Dónde está Shider Shider No Shider no Uno de los míos Ya la dos Faltaría Faltaría Arcanine Creo que solo faltaría Arcanine De mi equipo Porque los otros están Exacto Bueno voy a poner a Shider En primer lugar Porque Seguramente ahora Hago una transición Porque hay un Pokémon Aquí Que dejamos a medias Hace mucho tiempo Yo creo que ya va siendo hora Puerto Olivo Muelle del ferry En canto Hay muchos Pokémon Ojalá pudiera ir Algún día irás Ese Ese No recuerdo exactamente Que significaba Usa propulsores Para surcar Las olas Bueno pues Seguramente haga la transición Hasta que aparezca El Pokémon que quiero Pero aquí hay un Pokémon Que no tenemos Y tiene que aparecer Algún día Con la caña buena Aparece Ya nos apareció Pero no lo capturamos Así que voy a hacer La transición Hasta que Le salga de los cojones De aparecer Bien Ahí está El famoso El famoso Chinchou Maldito sea Se escapó La otra vez O no sé No sé Que ocurrió Pero vamos a Hacerle un falso tortazo Tenemos 10 niveles más Entrenada a Sider Para sacarle mucho Con falso tortazo Y así Y así ir más rápido No sé si podré Paralizarle Para evitar Gastar una Ultra Ball Voy a intentar Paralizarle Voy a gastar La última Super Ball Que me queda A ver Onda Trueno Azote En el culete Un azote En el culete De toda la vida A ver Onda Trueno No la lies Vale Ya está Ahora sí Ahora está apretado El querido Chinchou O sea que pesadito Yo creo que Lantur Es un Pokémon Bastante bueno Porque es de tipo Agua y de tipo Eléctrico Y ya por eso Es un Pokémon Brutalmente Interesante Tenemos dos Dos Super Ball Bueno a la primera Se nota que no es un Pokémon Legendario Ahora sí Chinchou Ven con nosotros Lo que ahora es una antena Antes era una aleta En ambos extremos Tiene carga positiva Y negativa Bueno pues Chinchou El último Pokémon Por ahora De la región de Yoto Vamos a visitar Canto Llegó la hora Pero vamos a cambiar Ahí Yo voy entrenando De grabación A ciertos Pokémon Este es el ferry Vas a embarcar hoy ¿Puedo ver tu ticket? Muy bien Gracias joven Nah hombre Aquí estamos El barco va a zerpar Por favor Sube a bordo Ay que preciosidad Madre mía El ferry se dirige A Ciudad Carmín Daremos un aviso Cuando lleguemos Lo vamos a pasar bien Perdóname Tengo prisa Mi nieta ha desaparecido Es muy pequeña Si la ves Por favor Házmelo saber A ver A ver Ha ido por aquí Eh Podrías buscar A mi compañero Está haciendo De las suyas En algún sitio El muy vago Me gustaría ir a buscarle Pero estoy de servicio Vale bueno Ya iremos Poco a poco La música me pone Un poquito No sé si podremos descansar No Lástima Había que probarlo Sobre todo Hay que mirar Todas las papeleras Estas aquí Pues luchemos Yo las voy a registrar Todas Por si acaso Y nunca se sabe Creo que no había nada En ninguna Pero En caso de duda Por todas Un Sandash Hoy con Raikou Supongo que no llegaremos A Ciudad Carmín Para darle realismo Al asunto Que sea un Un viaje De dos episodios Hoy empezaremos A derrotar A ciertos entrenadores Pero no No creo que lleguemos Porque Raikou Pues ha hecho Bastante Ha ocupado Bastante Yo creo Hostia Golem Y os preguntaréis Si quiero completar La Pokédex ¿Cómo pondré A los legendarios De la primera generación? Pues ya me buscaré El momento oportuno Para hacerlo Más o menos Sé cuando debería hacerlo Es demasiado Es demasiado ¿A que sí, amigo? Me pregunto Si encanto Habrá montañas Que valga la pena escalar Sí, habrá montañas Sí No hay nada No hay nada Me pica La mejilla Vale, ya está Hola Sí, es verdad Soy un marinero No hacía nada malo Como el camarote Estaba vacío Me eché un sueñecito Olvídalo Luchemos Sí, señor A ver ¿Qué puedo poner? El título Raikou El tigre De bengala ¿No? Digo yo Eso mismo Bueno, macho Estoy a 4 o 3 episodios De terminar La quinta temporada De la serie de Pokémon La liga La liga de De Yoto Está muy Muy reñida Muy interesante Me gusta más Que la de Kanto Psyduck No me acuerdo A qué nivel Tenía los Pokémon El entrenador Más fuerte De Pokémon Cristal A ver Seguramente Todos conozcáis Quién es Pero no quiero Mencionarlo Por si hay alguien Que no sepa quién es No sé a qué nivel Los tenía Pero 70, 80 quizá No me acuerdo Pero creo que sí O sea Que hay que vigilar Con eso No es fácil Ya A ciertos niveles Entrenar Bueno Y ahora 60 Mmm Casi Lo siento Todo es culpa Mía No hombre Pobrecito Los marineros Hacemos mucho Trabajo físico Este era el ayudante Creo No hay nada Se tiene que poder Dormir en alguna Habitación Estoy seguro En algún camarote Mejor dicho En la habitación Este es tu camarote Si están cansados Tus Pokémon Échate un asistecita Eso los curará Aquí está A dormir A ti Protagonista No creo que te moleste Ningún vecino Así que aprovecha Bueno pues ya está Aquí tenemos el PC Para cambiar Pokémon Si queremos Vamos a mirar La parte de abajo Y yo creo que por hoy Lo vamos a dejar Voy a canto Para actuar En un espectáculo De comefuegos En Isla Canela Supongo Bueno pues Lionel Messi ¿Qué cojones Haces tú aquí? Koffing Bueno Koffing Tampoco es una amenaza De verdad A estas alturas Deberían sacar Pokémon más poderosos Ahora vamos a hacer Que Yarado se confunda Para darle emoción Nivel 60 Ya no aprende Ningún ataque A estas alturas Los sábados Es cuando aparece Creo que los sábados Y los miércoles Aparece el tutor De movimientos Donde estuvimos Mirando en el episodio anterior Cerca de Del casino De Ciudad Trigal Y le vamos a enseñar Un movimiento interesante A uno de nuestros Pokémon ¿Eh? Avisados estáis Venga va Confúndete Hostia Yarados Eres impresionante Creo que Yarados Aún nos ha confundido A sí mismo Nunca Un poquito de suerte Viene bien De vez en cuando Bueno Messi Para el fútbol Aquí no te veo yo La débil llama Pierde fuerza Sí, sí Aquí yo no te veo Amigo El fuego es débil Contra el agua No te importa ¿Verdad? A mí no Al que le debería importar Es a ti Bueno pues no hay Papeleras Y aquí no hay Un momento Voy a mirar con el buscaobjetos Tío Me parece sospechoso Los pasajeros Los pasajeros son entrenadores Están deseando luchar En sus camarotes Hostia Cuidado Hola Peque ¿Quieres luchar? Peque me dice Me dice Peque Madre mía Este hombre Este tío me da Un mal rollo Siempre Este tío Con este diseño Siempre dice cosas Que me dan que pensar Tiene un Delivir Un Pokémon muy raro Extremadamente extraño Hasta otra Delivir Adiós Camilo ¿Qué opinas? ¿Eres fuerte? Sí Peque Uy cuidado José Ra ¿Qué te parece luchar? No, no Que te den Tío Cuando me llames Para Quillfish Lucharemos De momento que te den Aún no me ha llamado El tío es tonto ¿Viajas sin compañía? ¿Tu madre no está preocupada? Un poquito ¿Crees que soy una nena? No es justo ¿Qué son? ¿Las hijas del Camilo de antes? ¿O qué? Mech Peque A Teddy Ursa No lo tenemos O sea tenemos a Ursanin Pero no a Teddy Ursa Aparece en la cueva oscura Creo Bueno aparece donde vimos a Ursanin Lo que pasa es que aparece en otra zona Si no lo consigo capturar Pues pondremos huevo Y ya está Habrá que incubar Hostia Fanfie Otro cerdo Estos dos Son unos cerdos Estos dos Pokémon O sea Cariñosamente hablando Pero lo son Bueno pues ya está ¿Algún día serán míos? No pero con Fanfie Será muy fácil Si tenemos a Haunter Lo que pasa es que Que aparezca es difícil No deberías llamar Nenas a las chicas Y eso era el tonto de abajo Los niños son más listos Que los adultos A veces Si si Eso seguro Última habitación de hoy Oh hola Todavía no he podido encontrar A mi nieta Si está en el barco No hay problema Es una niña muy traviesa Así que estará molestando a alguien Me preocupa Ya está No hay nada más aquí Bueno pues vamos a ir despidiéndonos Ahora podremos pasar por aquí Así que lo dejamos aquí Gracias Le he echado una buena bronca Y la he tranquilizado Una niña pequeña Puede que la haya visto por aquí Señores No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima